Hmm, no percibo ningún latido. Disculpe, vine para mi procedimiento. Este lugar es espeluznante. Debo ser valiente. Muy bien, aquí vamos. Ya casi, ya casi. De mis mejores trabajos. Aquí tienes, echa un vistazo. ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Me encantan! Gracias por limpiar, señor Broccoli. ¿Qué? ¡Oh, un sueño! Hmm, me pregunto qué hora es. A ver mi teléfono. ¡Ah, mi teléfono! ¡No! ¡Ah, golpe fuerte! ¡No, no! ¡Está roto! ¡Dios, es lo peor! ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Cierto! ¡Mi teléfono! Oye, caí por aquí. ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Era otra pesadilla! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Ah! ¡Mi teléfono está bien y no en el piso! ¡Pero tengo miedo! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡Ya sé! ¡Mi lápiz 3D podría ayudar! ¡Uso tinta morada y pinto la carcasa del teléfono! ¡Hago un zigzag arriba! ¡Luego cruzo! ¡Y ahora repetir! ¡Lleno el espacio con mucha tinta 3D! ¡Bien! ¡Hecho eso! ¡Sigue en los lados! ¡Tiene que estar muy bien cubierto! ¡Cubrí la carcasa del teléfono! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Ja! ¡Descuida! ¡No me rompí! ¡Ay, Dios! ¡Estaba preocupado! ¡Pero mi funda sirvió! ¡Volveré a dormir! ¡Uy! ¡Es un gran monitor! ¡Pero será genial! ¡Bien! ¡Hay algunos cables! ¡Muchos cables! ¿Por qué tantos? Creo que este va atrás Este de aquí Y luego estos ¡Uh! ¡Fue un montón de trabajo! ¡Ahora hay cordones por doquier! ¡Hice lindos anillos! ¡Uh! ¡Vaya lío enmarañado! Tienes un montón de cables, ¿eh? ¡Oye! ¡Usaré esto para arreglar todo! ¡Mira! ¡Pondré el cordón aquí Y usaré el bolígrafo! ¿Ves? ¡Lo mantiene en su sitio! ¡Tarán! ¡Organizado y colorido! ¿Puedo terminar de conectarlo? ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Y se ve tan bien! ¡Muy bien! ¡Empezar mi juego! ¡Wow! ¡Perdedor! ¡No me vengas con eso! Papá es tan raro Siempre le grita a la computadora ¡Sí! ¡Así es! ¡Muere! ¡Quiero comer algo! ¡Oh! ¿Qué tal esto? ¡Vamos! ¡Golpea! ¿Qué puedo masticar ahora? ¡Oh! ¡La oreja de Kitty! ¡Ya casi venzo a este chico! ¡Debo seguir así! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Au! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Yo gano! ¡Ahora llevaré la victoria aún más lejos! ¡Realidad virtual! ¿Sabes lo que tengo? ¡Un auricular gigante! ¡Voy a masticarlo! ¡Am, am, 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 am! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Justo ahí! ¡Son los audífonos de papá! ¡Los mejores para masticar seguro! ¿Se ven bien? ¡Tomaré esto! ¡Yoink! ¡Los tengo! ¡Y son de verdad! ¡No como ese juguete! ¡Sí! ¡Gané otra partida! ¡Soy el mejor! Espera, ¿y mis audífonos? Pensé que los había dejado aquí. ¡Espera! ¡Mickey! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Mejor mastico más rápido! ¡Mickey! ¿Qué te he dicho sobre eso? ¡Dámelos! ¡Ahora! ¡Es en serio! ¡No puedo creer que aún le guste masticar todo! ¡Oh! ¡Eso es! ¿Un diente? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¡Los audífonos! ¡Los atrapé! ¿Papá? ¡Qué tonto! ¡Oye, ese es mi diente! ¡Dámelo! ¡Listo! ¡De vuelta a mi boca! ¿Dónde vive? ¡Esto es duro de masticar! ¡Debo hacer algo! ¡Será más bonito con mi lápiz 3D! ¡Me gusta el color verde! ¡Lo usaré! ¡Pintaré sobre el blanco! ¡No más hoyos de dientes en su estuche! ¡Pero debo continuar! ¡Aún más verde! ¡Oh! ¡Parece un monstruo vegetal! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Pondré otros colores! ¡Así! ¡Sí! ¡Creo que se ve muy sus! ¡Es tan lindo! ¡Soy la mejor! ¡Es mi nuevo favorito! ¡Lo amo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que hice! ¡Despierta y mira! ¡Miki, cariño! ¡No! ¡Papá intenta dormir! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Mira lo que hice con tu estuche! ¡Vaya! ¡Es muy genial! ¡Y mira! ¡Usa mi color! ¡Combinamos! ¡Es el mejor! ¡Y también cuida los audífonos! ¡Oh, Miki! ¡Muchas gracias! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Ahora puede cuidarme mientras juego! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Él te ayudará a ganar! ¡Supongo que sí! ¡De vuelta a ello! ¡Muere! ¡Y tengo dos más! ¡Puedo jugar con ellos! ¡Soy rojo! ¡Y yo amarillo! Tengo mi marcador y lápiz 3D. Haré un círculo en la tapa. ¡Bien! ¡Listo! Ahora quito esto de aquí. Voy a dibujar un bucle. Y ahora a completar este espacio. Adelante y atrás. ¡Muy bien! Ahora uno las pequeñas partes que hice antes. Conecto los lados. Algo de amarillo. Dibujo con tinta 3D amarilla. Y el gorro va a mi cabeza. ¡Lista! ¡A batear! ¡Atentos! ¡Au! ¡Qué demonios! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo golpeé! Mejor le doy el gorro a mi pato. ¡Sí! ¡Fuel! Rayos, espero estar lista para esta prueba. ¿Qué está pasando allá? No me dejan ver nada. ¡Oh, sí! ¡Vamos a festejar! ¿Una fiesta? ¿La mejor fiesta? ¡Impresionante! ¡La mejor fiesta de la historia! ¡Y tengo el atuendo perfecto! ¡Es hora de la fiesta! ¡Pero estas uñas! ¡No puedo aparecer así! ¡Pero las manicuras son demasiado caras! ¿Cuánto tiempo puedo esconderme aquí? ¡Mi bolígrafo 3D! ¿Quieres unas uñas bonitas? Primero, coloca papel de pergamino. Una vez que definas las cutículas, traza el contorno de tu uña. Retira el papel. Termina de dibujar la uña. Luego, rellénala con el bolígrafo. El rojo siempre es mejor. Se ve bastante bien hasta ahora. Usa una barra como esta para curvarla para que se ajuste a tu uña. Luego, quita el papel. Y debería tener el ajuste perfecto. ¡Tarán! ¡Son preciosas! ¡Qué cosa tan útil! ¿Quién necesita una manicura cara cuando puedes hacerla tú misma? Oye, esas uñas son fabulosas. ¡Gracias! Eso es lo que yo llamo un impulso de confianza. Veamos si está dormida. ¡Se movió! ¡Debo tomarlo y salir de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¡Tengo su bolsa de maquillaje! ¡No! ¡No podemos! ¡Se enojará! ¡Eres una cobarde! ¡Te meterás en problemas! Sí, este lápiz labial es genial. ¡Oh, Dios! ¿Son sus tijeras? Tal vez podría cortar mi cabello un poco. ¡El flequillo será genial! Solo debo cortarlo recto. ¡Oh, no! ¡¿Qué he hecho?! ¡Oh! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Oh, guau! ¡Qué problema! ¡Oye! ¡El bolígrafo 3D! ¡Esto ayudará mucho! Dibuja la forma así. Ahora, a rellenarla. ¡Así de fácil! ¡Listo! Bien, ahora doy la vuelta. Pondré un punto aquí. ¡Y junto los extremos! ¡Ya está! ¡Sigamos! Algunos puntos azules. Pero no demasiados. ¡Bien! ¡Terminé! ¡Mira lo que hice! ¡Toma! ¡Te mostraré! ¿Ves? De pronto, David se ve atractivo. ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Oh! ¡Au! ¿Te dolió? ¡No, para nada. ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? ¡Vaya! Aún no empezamos, ¿verdad? ¡Ups! ¿Listo? ¡Creo que sí! ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¡Vaya! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! Ojalá yo tuviera un tatuaje. Pero puedo fingir, ¿verdad? ¡Mira esto! Solo es tinta cualquiera. No como la mía. ¡Oh! ¿Ahora qué? Aún puedo ser impresionante. ¿Ves esto? Puedo girarla muy rápido. ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Ya sé! Oye, este atuendo es mucho más lindo, ¿no? Si tú lo dices. ¡Ugh! ¡Esto es inútil! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Toma un clip y corta el extremo así. Tendrás muchas piezas como esta. Solo toma cuatro de ellas. ¡Guau! ¡Qué geniales piercings! ¡Y tienes un montón! Todo lo que yo tengo es este tatuaje. ¿Quieres salir? ¡Oh, no lo creo! ¡Funciona perfecto! Muy bien, hora de asegurarse de estar protegida con este bloqueador solar. ¡Suficientes burbujas! ¡Hora de jugar con mi sandía! ¡Oh, es tan apretujable! ¡Me encanta! Oye, espera un segundo. Hay una maceta vacía justo ahí. Déjame plantar mi pequeña sandía en la tierra. ¡Listo, ahora solo debo esperar a que crezca! ¡Sí! ¡No tomo nada de tiempo! Muy bien, esta idea es genial. ¿La haré? Muy bien, sandía. Hora de cultivar un árbol de sandías. ¡Vamos, tú puedes hacerlo! ¿Este qué diablos está haciendo, Sonia, ahí? ¡Oh, bueno! ¡Sandía, ¿por qué no estás besiendo? ¿Eh? ¡Oh, no! Se ve muy alterada. Debo hacer algo para animarla. Empezaré a hacer capas con esta arcilla polimérica. Y también tengo esta bola de arcilla roja. Ahora solo necesito enrollarlo todo. Luego necesito esta herramienta porque cortaré la arcilla. Aunque debo tener cuidado, no quiero aplastarla. ¡Bien! Tengo mis dos cortes transversales. Todo lo que necesito es esa rebanadita en el medio. Hora de tomar de nuevo mi herramienta para la arcilla. Porque necesito cortar el círculo por la mitad. Bien, déjame tomar esta pequeña cuña. Hora de hacer otra rebanada. ¡Como un pal! Está saliendo muy bien. Eso bastará. Ahora debo limpiar esta pieza de arcilla. Así está bien, pero a esta sandía le faltan las semillas. Agregaré esas cuantitas negras. Quedarán muy bien. Pero no solo quiero semillas. Quiero una sandía feliz. ¡Eso es! Ahora tiene una carita feliz. ¡Qué linda! Sonny, te hice una pequeña cosita. ¡Uy! Un golter de mini sandía y aretes a juego. ¡Son tan lindos! ¡Me gustan mucho! ¡Gracias! De nada. No quería verte tan triste. Oye, plantaré este en su lugar. ¿Qué? ¿Sony? ¿Qué? Esto no tiene sentido. ¡Anny, ¿me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Es un sí? ¡Ay, no! No tendré anillo, supongo. ¡Alto! ¡Ya sé! Este truco te pondrá un anillo en tu dedo. ¡Lindo, ¿no? ¡Ahora lo pegaré aquí! ¡Asunto resuelto! ¿Te casarías conmigo ahora? ¿De nuevo? Espero que te quede bien. ¡Guau! ¡Dijo que sí, gente! Muy bien. Aquí vamos. Hemos practicado mucho. Ya lo tenemos. ¡Uy! Parece que eso duele. ¡No puedo creer que me soltaras! ¡Mis jeans están rascados! Perdón, no para nosotros. ¡Siguiente! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Mira los agujeros en sus pantalones! ¡Perdedores! ¡Vamos, vamos! No puedo creer que esto pasara. ¡Trabajamos tan duro! Podemos arreglar esto. ¡Mira! Un bolígrafo 3D. Podría funcionar. Dame tus jeans con el agujero. Dibujaré con el bolígrafo 3D. Unas líneas al centro del agujero. Bien. Y ahora algunos círculos. Y más líneas. Haré una pequeña ola con las siguientes. Le dará un toque desde la araña. ¡Ya está! ¡Hecho! ¿Ves? Un diseño genial y no un agujero. ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Vamos! ¡Salvemos nuestro reto! ¿No son los de los pantalones agujereados? Parece que el agujero desapareció. ¡Adelante! Esta vez lo haremos bien. ¡Sí! Esta vez no me caí. Muy bien. Mucho mejor. Diez en toda la tabla. Sabía que ganaríamos. ¡Gracias! ¡Veamos! ¡Mickey, ven a mi escritorio! Así es. Ven aquí, por favor. Rápido. Ahora quiero que le haces esto en la pizarra. Ah, pero ¿cómo podría? Es que no hay nada allí, señor. ¿Ah? ¡Oh, rayos! El cartel se cayó. Lo pondré en la pizarra con este imán. Ah, se cayó de nuevo. Tonto imán. Pero en fin, hora de un examen. ¿Estás lista, Mickey? ¿Un examen? Cierto. Bueno, ve. ¡Espere! Sé lo que debo hacer. Tengo este molde para cupcakes. Tomo este imán y lo pongo al fondo. Así. Lleno todo con pegamento caliente. Oh, míralo. Parece caramelo. Pero definitivamente no sabe a eso. Eso es. El pegamento llegó hasta arriba. Y ahora agrego chispas bonitas. ¡Tarán! El pegamento está seco y mi proyecto completo. Oiga, señor. Hice algo para usted. Oh, Mickey. Sabes las reglas. ¡Mire! No se permite comida en el salón de clases. Pero mire. De hecho, no es comida. Le enseñaré. ¡Tarán! ¿Ve? Son imanes. Oh, ya veo. Es muy bueno. Gran trabajo, Mickey. Me impresionas. Y de hecho, tendrás una calificación por tu examen. Cualquiera que haga un imán así de bonito merece una A más. Buen trabajo. Ahora, por favor, a tu asiento. Echaré un vistazo más de cerca. Tal vez un pequeño bocado. Broma. Este té está bien calentito. Me encanta. ¿Pero qué, diablos? ¿O en serio debería espabilarme y empezar mi día? ¿Acabo de dejar a esa taza sentada ahí? ¿No ha visto que estoy limpiando? Espera. ¿Una más en la mesa? ¡No! Tal vez si repriego lo suficiente pueda quitarla. Espera. ¿Tiene otra taza más ahora? También dejo esta. Y con otra mancha. Ah, muy buena. Y me encanta esta taza con el pequeño cohete. ¿En serio? Le estoy siguiendo por toda la casa. Espera. ¿Otra vez? ¿Cómo puede Sonny beber tantas tazas? Y las deja donde quiera que esté en cualquier superficie. Ay, estoy agotada. He estado limpiando sin parar. Tal vez quede algo para tomar en ella. ¿Eh? ¿Una rodaja de naranja? Oh, déjame poner esto en algún tránsito y luego tomaré mi pistola de pegamento. Y dejaré un círculo alrededor de la rodaja con el pegamento caliente. No tiene que ser perfecto porque la fruta tampoco es perfecta. Pero sí quiero asegurar de que esté lo justo de grueso, solo un poco más para que esta rugosidad esté más alta y mejor. Ahora hagamos la más listosa. Agregaré brillantina dorada. No hace falta que sea mucha. No quiero sobrecargarlo. Es el momento de agregar epoxi y la verteré. Debo asegurarme de cubrir también la rodaja y la rugosidad del pegamento mantiene la resina epoxi en su lugar. Y ahora que ha fraguado, puedo sacarlo del molde. Está tan bonito, pero no está listo. Pintaré los bordes. Usaré esta pintura dorada brillante. ¡Listo! Mi posabasos al fin que está terminado. ¡Oh, Dios mío! Está tan bonito. Quedó mejor de lo que pensaba. ¡Espera! Asegúrate de que tus tazas se sienten en uno de estos posabasos. ¡Sí! Yo lo hice y ayudará a proteger nuestros muebles. Bueno, ya que salí, ¿dónde vendría bien una botana? ¡Espero un segundo! ¿Qué demonios? ¿De dónde salieron todas estas tazas? ¡Oh! Espero que este lugar sea como en las fotos. ¿Qué debería hacer primero? Odio ver noticias. ¡Alto! ¿Yo? Ok. ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad. ¡Cuida tus pertenencias! Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa. Hasta en ventanas cerradas. Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle. Pero sigue prófugo. Llama a la policía con cualquier información que tengas. ¡Tu hogar está en peligro! ¡Ay! Gran momento para irme de casa. No puedo irme de vacaciones. Mis joyas están por doquier. ¡Al igual que mi dinero! ¿A menos qué? Menos mal que tengo un plan. ¡Ya vuelvo! ¡Qué viaje! Pero antes de que desempaque, veamos qué pasó por aquí. ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¿Un joyero? ¿Qué? ¡Nada más que una horquilla! ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! ¡No tiene sentido! ¡Piensa, piensa! ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! ¡Resultó de maravilla! Y solo usé una pelota. ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. ¡No! Usa un recorte de cartón como este. Y corta un círculo al centro. Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura. Cuida que no se vea el cartón. Continúa. Y una vez cubierto, tendrás un escondite. ¡Ah, la clase empieza! ¿Dónde está mi silla? ¡Aquí, señora! Sí, bueno, gracias, supongo. Hora de calificar. ¿Y mi bolígrafo? ¡Aquí! Ya puede empezar a escribir. ¡Oh, bien! Gracias. Esta toalla no sirve en absoluto. Aquí tiene agua para que sea más fácil limpiar. Y no olviden hacer sus deberes. ¡Su teléfono! ¡No! Lo tengo. Está a salvo. Oh, muchas gracias. Lo tomaré. Pero, señora, su teléfono es resbaladizo. Podría pasar de nuevo. Lo arreglo por usted. Le enseñaré. Dibujaré una funda con mi bolígrafo 3D. Rellenaré todo. De inicio a fin. No olvidemos los lados. Los bordes también son resbaladizos. ¡Y listo! Todo cubierto. Una funda nueva que no es resbaladizo. ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Oh, con permiso. Tengo una llamada. Un día tranquilo hasta ahora. Quiero un corte y un peinado. Oh, sí. Te ayudo. Por favor, toma asiento. Gracias. Lo haré. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? Bien. ¿Qué deseas? Un corte de puntas. Quita las abiertas y arréglalo. Claro, claro. Puedo hacer eso. Ajusto tu silla. Un poco más. Solo un poco más. Casi. Listo para empezar. Tienes un pelo precioso. Lo cuidas muy bien. Pero me encontré con un nudo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué paraste? No pasa nada. Calma. Todo en orden. Ay, Dios. El peine se rompió en dos. ¿Qué pasa con esa expresión? No es nada. Solo un gas. ¿Qué hago? Era mi mejor peine. Espera. Mi lápiz 3D de confianza. Eso ayudará. Tengo una foto de un peine. Ahora a copiarlo. Lleno con mi tinta 3D rosa favorita. Bien. Funciona hasta ahora. Genial. La mitad superior. Y ahora el mango. Un lindo verde claro. Es tan lindo. No suelo usarlo. Como es un nuevo peine, será más bonito. Cuando termine, haré algunas flores. Ok, casi. Y voilà. Un peine nuevo. Oh, se durmió. Pues mejor me apuro. Volviendo a peinar. Ah, lo siento. Debí dormirme un momento. Muy bien. Ya estiré. Ya estoy listo. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Alguien más viene a entrenar? Oh, genial. Hey, ¿qué tal? Estoy bien. Vine para entrenar. Yo también. Que tengas un buen ejercicio. También usaré mis audífonos. Así verá que voy en serio. Además, es lindo. Oye, mira. Terminó con esa pesa rusa. Voy a impresionarlo con mi condición física. ¡Ah! Es tan pesada. Oye, ¿y mis audífonos? Ay, se salieron. Bueno, me los vuelvo a poner. Mira lo que hace. Estoy segura de que yo también puedo. Hago mis repeticiones y... ¡Ah! ¿Qué demonios? Esto es divertido. Ah, creo que es tuyo. ¡Ah! Bien flexiones. Uno, dos, tres. ¡Oh, flexiones! Ya verá que yo también puedo. ¡Ah! ¡Au! Mis audífonos me estorbaron. Eso fue a propósito. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. ¡Au! ¿Qué rayos? ¿Tus audífonos de nuevo? ¿Ah? Espera. ¿A dónde fueron? Están justo aquí. Deberías llevártelos contigo a otro lado. ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. Se me escaparon. Sí, no me importa. Estos tontos audífonos. ¡No se quedan quietos! ¡Estoy tan frustrada! No molesten más, ¿me oyen? ¿Qué diablos te pasa? Son los audífonos, lo juro. A ver, mira esto. Tengo mis audífonos y un lápiz 3D. Empiezo con el contorno, así. Pon atención, no voy a repetirlo. Y sigue la parte que pasa por la cabeza. Subo por la banda y bajo por los lados. ¡Eso es! Hice una copia de mis audífonos. Ya, dame los tuyos. Ok. Gracias. Mira lo que voy a hacer. Los paso adentro así y se mantendrán en su lugar. Y aquí tienes. Ya no te preocupes más. ¡Ay, Dios mío! ¡Es genial! ¡Muchas gracias! No hay problema. ¡De vuelta a entrenar! Ah, cierto. Entrenamiento. Sí, también debería. ¿Pero qué? ¡Hasta de huir de mí! ¿Te tengo? Ya vas a de huir. Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar. ¿Ahora? ¡Callemos! ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? ¡Oh! ¡Está suelta! Sí, adoro a mis mozos. Son los mejores. Ajá. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vente ya! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero bañarme! ¡Odio los baños! ¡Eres la más mala de la historia! Bien. Entonces soy malvada. Pero te bañarás. No, no puedes atraparme. Nada de tallar. ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás volviendo loca! ¡Hurra, patito! ¡Es bueno nadando! ¡Es el mejor! ¡Le gustan sus patitos de goma! Muy bien. Creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxi transparente. ¿Miren todas esas burbujas subiendo a la superficie? ¿Solo un poco más? Ok. Eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxi. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxi es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxi. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. Es muy espeso. Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. ¡Sí, listo! ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creer lo bien que está funcionando esto. ¡Sí! ¡Vamos a hacer burbujas! ¿Qué? ¡No! ¡Está roto! ¡No funciona! Solo quiero hacer burbujas y que todo sea bonito. ¡Hada tu servicio! ¡No puedo hacer burbujas! Ya veo. ¡Qué molesto! Haré algo para resolverlo. Ah, olvida la varita. Tengo un lápiz 3D que es aún mejor. Ok, tengo mi patrón. Ahora mi lápiz 3D. Comienzo con este color verde para el mango de la varita. Eso es. Y ahora paso al amarillo de la estrella. Siguiente. Rojo para los círculos. Esto es fácil. ¡Y hecho! ¡Varita mágica lista! ¡Bien! Una varita de burbujas solo para ti. ¡Oh, es tan linda! ¡Y mira qué burbujas! Sí, son tan bonitas. Bueno, creo que me voy. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Perfecto! ¿Liam? ¿La merienda está lista? Sé que las naranjas son tus favoritas. No, no antes de lavarnos las manos. Conoces las reglas. Están limpias, ¿ok? ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! Esto es ridículo. Pero si quiere manos limpias. ¡Bien! Estoy usando mucho jabón, mamá. ¡Oh, oh! Esta cosa está resbaladiza. ¡Oye! No puedo agarrarlo. ¡Bien! No, olvídalo. Ya están limpias, ¿ves? Tengo tanta hambre. ¡Oh, quédate ahí! Hora de orinar. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Liam! ¿Ah? ¿Qué hice ahora? ¡Casi me caigo de cabeza! ¡El jabón! ¿Qué está haciendo aquí abajo? Es como si le hubieran crecido piernas o algo así. ¡Vamos, quédate ahí arriba! Espera un momento. Creo que tengo una idea. Polígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabatos? Se mantendrán en el jabón por ti. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! Ponlo adentro. Y encaja muy bien. ¡Bien hecho! No te quitaré los ojos de encima. No entiendo cómo la gente bebe limonada que no sea recién exprimida. Estoy tan aburrida. Quizás debería salir. Pero eso significa que necesito zapatos. Muy bien. Entonces... ¡Yujú! Sí, Abba. Necesito zapatos. No es tan difícil. ¡Elegí el par más brillante! ¡No! Está bien. ¿Rujo ardiente? No. ¿Sandalias? ¿Qué tal estos? ¡No! Los zapatos pueden ser un accesorio complicado. Al menos me gusta mi mitad superior. Está bien, Abba. Este es el último par que tienes. ¡Vamos! Ni siquiera está lloviendo. ¡Por favor! ¡No me despidas! ¡Solo sal! Tengo que resolver esto. ¿Puedo hacer mis propios zapatos? ¡Oh, chico! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¿Usaría estos? ¡Eso es todo lo que me queda! A menos que... ¡Esa es una maceta muy bonita! ¡Lo tengo! Usa un bolígrafo 3D para rellenar los huecos. Continúa hasta que tengas la forma deseada. ¡Un espectáculo de suela! Ahora, toma un vaso de papel como este y córtalo por la mitad. Usa el bolígrafo para pegarlo. Estas líneas lo mantendrán fijo. ¡Sigue adelante! Y una vez que hayas terminado, saca el trozo de papel y usa una cinta para juntar las líneas. Haz un pequeño lazo elegante. ¡Lindo! ¡A ella le encantarán! ¡Oh, Abba! ¡Te encontré el par perfecto! ¿Te gusta? ¿En serio? ¡Muy en serio! ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que le gusten! ¡No puedo perder mi trabajo por esto! ¿Estás seguro? ¡Mi vida depende de este momento! ¡Están perfectos! ¡Me los pondré! ¡Fiu! En realidad, son bastante lindos. Ojalá sean de mi talla. ¡Bien! Además, son únicos. Mejor los mostraré en Instagram. ¿Y este desorden? ¿Debo hacer todo por aquí? No, esta no. Esto no va a funcionar. ¡Para nada! ¡Es terrible! ¡Mi guardarropa es absolutamente lo peor! ¡Qué desastre! ¿Qué pasa aquí? No tengo nada que ponerme. ¿De qué hablas? Mira cuánta ropa. Pero Jake me invitó a salir. ¡Oh, Jake! ¡Ay, Dios! ¿Qué haremos? Bueno, ¿esta camisa? ¿Qué piensas? ¿O tal vez un vestido rojo? ¿O es mucho? No creo que sea el mejor look. Espera, tengo una idea genial. ¡Olvidé este crop top! ¡Ay, pero no tengo joyas que ayuden a mi look! Espera, sé que podrías hacer. ¿Ah? No entiendo. ¡Oh, espera! ¡Papá, eres listo! Tengo algo por aquí. ¡No! ¡No hay nada! ¡Es inútil! Será la peor cita. Debería cancelar. Hmm. Debe haber algo que podamos hacer. No saldré sin aretes. No puedo. No sé qué. Espera. Esta almohada. Y mi lápiz 3D. Cariño, toma la solución. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! Dibujo una rodaja de sandía. Y ahora a copiarla. Voy a delinear con tinta negra. Por el borde exterior. Y ahora sigo por el interior. Bien, creo que está sirviendo. Pero aún no acabo. Debo seguir. A llenar con rojo sandía. No olvido hacer el borde en rojo. Aquí vamos. Hasta este final. Sigue la corteza. Este verde sirve. Es divertido. Debería hacerlo más. Un verde oscuro aquí. Luego negro para hacer las semillas. Pequeños puntos. Sí. Uno más por aquí. ¡Wow! Terminé. Luce bien. Me encanta. Hago otro y agrego unos ganchitos. ¡Ah! Quedaron tan geniales. Los amo. Déjame probármelos. Se ven bien, ¿no? ¿Son lindos? Gracias, papá. Tu idea valió la pena. Bien. Me voy a mi cita con Jake. Que te diviertas. Ah, mi almohada para el cuello. Eso es. Mucho mejor. Espera. ¿Y eso? Ah, una foto. ¡Uh! Mira eso. Se divierte. ¡Qué lindos! Oh, cierto. Estaba viendo este video. Lo olvidé. Estaba molteando su cara o algo así. Lo pondré. Muy bien. Ya está endurecido. Por favor, quítamelo ya. Oh, se siente bien poder parpadear de nuevo. Bien. Ese es el molde. Déjame verter epoxi ahora. El lejí es el color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es genial. Oh, mira cómo se llena el molde. Ahora, claro, también debes traguar. Ya está listo. Déjame sacarlo del molde. Oh, wow. Ha quedado muy genial. Lo agregaré a esa muestra de arte porque debe estar ahí definitivamente. Oye, Shuri. Este se parece mucho a ti. Ese fue un muy buen sueño. Nada como unas buenas canciones para despertarme. ¿Hola? Oye, me encanta esta canción. Me hace querer bailar. Ya vestido. ¡Yujú! Estoy listo para afrontar el día. Así es como se hace. Zapatos, por favor. No se preocupen por la caminata. Me da más tiempo para mover el esqueleto. Ah, ¿hueles eso? Es la naturaleza, nena. Oye, es Lian. ¿Qué onda? Aba, hola. Ah, espera. No, Lian, no. ¿Por qué está agitándose así? Lian, detente. El plátano. No lo ve para nada, Ozzy. Oh, no. Oh, todo bien. Nada puede frenar estos pasos. Pensándolo bien. Ay, hombre. Mis auriculares. Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Ahora, continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. Pega esto ahí. ¡Tarán! Eso es bien asegurado. Lian, ¿estás bien? Oh, sí. Mira estos. He recuperado mi ritmo, ¿ves? Nos vemos luego. Película de miedo, ¿eh? Oh, lo siento. Oye, ya vuelvo. ¡Oh, sí! ¡Qué bien me cae! Las cosas se pusieron calientes. Espera, ¿dónde están mis aretes? Olvide ponérmelos. Bien, ya me veo mucho mejor. ¡No! ¡Mi arete! Tiene que ser una broma. ¿Realmente haré esto? ¡Oh, Dios! ¡Ah! Esto no es un arete. ¡Ah! Espera, ¿qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? No. ¿Qué? ¡Dime! Mis aretes favoritos, ¿ves? ¿Palomitas de maíz? ¡No! Al menos lo intenté. Espera, podría usar esto. ¿Tienes una palomita de maíz colorida? Cuélgala en un gancho para aretes. Debería encajar bien, ¿ves? ¡Funcionó! ¡Tarán! ¿Qué? Son para ti. ¡Guau! ¡Qué hermosos y ligeros! ¡Eres el chico más dulce! ¡Mereces un beso! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! El arte es espectacular, ¿o no? Echemos un vistazo más de cerca. ¡Uy! ¡Mira todo este arte! ¡No me lo esperaba! ¡Digamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Un pequeño busto! ¿Sabes qué? Esto me inspira. ¡Hora de ponerse a trabajar! ¡Mi molde de caja está listo! ¡Piértele el plato! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy húmedo! ¡Mejor mantengo mis ojos cerrados! ¡Espera, espera! ¡Ponga pausa este video! ¡Necesito unas botanas antes de continuar! ¡Estas papitas deberían bastar! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Estoy destrozando este nivel! ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? ¿O una silla desocupada? Solo me apretaré hasta aquí. ¡Tío, al fin! Me tomó una eternidad llegar hasta aquí. Pero ahora todo está listo, así que es hora de empezar. ¡Mejor más seguro de que esté estirada y lista! ¡Ah, mejor furia! ¡Vencer este calabozo y no tener récord de velocidad! ¿Qué? ¿Creen que pueden lanzarme estos TNJ? ¡No les resultará! ¡Mueran! ¡Ay, qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¿Me perdí en batir el récord de velocidad? ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? Mis teclados están por todos lados. Lo arreglé por completo. ¡Mira esta W! Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de epoxy. No quiero llenarme más. Eso solo causará problemas. Listo, las llené todas y ahora están asentadas. Ahora puedo sacarlas. ¡Oh, mira qué bonita está esta! Ahora puedo ponerlas en mi teclado. Reemplazarán las teclas que me faltan. Muy bien, me siento genial con mi nuevo y lindo teclado. Hora de volver a mi carrera. Solo debo estirarme. ¡Furia! ¡Vamos, puedes hacerlo! ¡Eso presiona más fuerte, más rápido! ¡Espera! ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Baté el récord! ¡Mi teclado de la suerte fue la clave! ¡Oye, muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Y toda una ronda de aplausos! Es el día más aburrido. ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! Mamá, tengo algo para ti. ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! ¡Ahora tengo esta basura! ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¡Podría hacer algo con esto! ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. ¡Espera que endurezca! Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. ¡Es muy única en su clase! ¡Y son fáciles de hacer! ¡Mamá! ¿Te gustan las serpientes? ¡No son reales! ¡Calma! Muy bien. ¿Listos para casarse? ¡Más que lista! Yo también. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que se tomen de las manos. Sí, así. Muy bonito. Oh, pero ¿dónde están los anillos? Cierto, el anillo. Sé que lo tengo en mi bolsillo por aquí. Está justo aquí. Ya quiero verlo, Alex. Oh, me temo que ese estuche está vacío. ¡El anillo! ¿Dónde está? ¿Sin anillos en la boda? ¡Pensé que me amabas! Sí, te amo. Yo solo... Yo sé dónde está. Voy a buscarlo. Oh, Dios. ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasó con el anillo? Debo encontrarlo. ¡Y rápido! ¡No funcionará! ¡No! ¿Tal vez algo aquí? Oye, mi pistola de pegamento caliente. Servirá. Tengo una base de anillo, pero le falta una piedra. Pegamento al rescate. Pongo un globo dorado aquí. Y ahora brillantina. Este morado servirá muy bien porque es su color favorito. De eso hablaba. Brillante y bonito. Muy bien. Vas al estuche. Tengo un casamiento que terminar. Qué bueno que te traje, querido pegamento. Estuvo cerca. Estoy de vuelta para nuestra boda. Lo hice. Estoy aquí. Bueno, aquí está el anillo, tal como lo prometí. Mickey, ¿te casarías conmigo con este anillo? Sí, por supuesto que quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Es morado! ¡Mi favorito! Me encantan las bodas. Y es un anillo hermoso. Oh, Mickey. Me alegro mucho de que te haya gustado. Y ahora, Mickey, el anillo para Alex. ¿El anillo para Alex? ¿Cierto o sé que está por aquí? Estamos hechos el uno para el otro. Sí, tomará un momento. Y allá va. Tal vez tarde. ¿Jugamos piedra, papel o tijeras? Solo hago la limpieza. ¿Qué es esto? Anillos de bebida en los muebles. Ya está. Todo limpio. ¿Más anillos de bebida? Pensé que ya limpié algunos. Bueno, también salieron enseguida. A la siguiente habitación. ¿En el espejo? ¿Cómo es posible? Le quitaré esto de la cara. Sigue durmiendo la siesta. ¡Vaya montón de limpieza! ¿Qué? ¡Mira cuántos anillos! Esto se salió de control. ¿Qué es esto? Es un bolígrafo 3D. Podría probarlo. Mediré una taza trazándola. Así de fácil. A darle algo de carácter. Ojos y boca para empezar. ¡Mira esa carita! ¡Qué bonito! Muy bien. Ahora viene el bolígrafo 3D. Rellenar el círculo de amarillo. ¡Hecho! Ahora algo de blanco. A rellenar los ojos. Negro para las pupilas. Y la boca. No olvido la pequeña y linda lengua. ¡Oh! ¡Quedó precioso! ¡Ah! Esta pequeña cara. ¡Es tan lindo! Ah, mamá. ¿Qué haces? ¡No! No te atrevas a dejar esa bebida. ¡Vamos, carita! ¡Salva los muebles! A partir de ahora, usa un portavasos. ¡Me cansé de limpiar los anillos de los muebles! Y tal vez limpia tu habitación también. Debo admitirlo. Es un trabajo hermoso. ¡Oh, sí! ¿Annie? ¡Annie! ¡Oye! ¡Cuelga esto! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! ¿No quieres escucharme? ¡Oh! Esto es estúpido. ¡Ni siquiera alcanzo! Ok. Esto ayudará. ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh, vaya! Están por doquier. No puedo hacerlo. ¡Espera! Tengo una gran idea. ¿Ves estos anillos de cortina? Son bastante versátiles. Pero primero, cambiemos el color. Me gusta el dorado. Y no tengas miedo de pintar un par de capas. Una vez seco, pasa un trozo grueso de cinta a través. Agrega un par más. Voltea la cinta hacia atrás a medida que agregas más piezas. Confía en mí. ¡Ah! ¡Queda genial! Y es la joya perfecta. ¿Ves? ¿Quién quiere cortinas? ¡Esto es mucho más fabuloso! ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre esto? ¡Listo! Puse una mitad, dame la otra. Ustedes amantes de la moda. ¿Estás de humor para crear algo hermoso? Estos consejos deberían serte útiles. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¡Gracias!